Stanislav era el nombre y de apellido Guevara. Llegó del lado del Tandil para trabajar en la estancia y era tranquilo, callado, cumplidor y sin maña. Bastante mulato el hombre tenía un barbijo en la cara y aunque vino para unos días cuantimazo unas semanas despacio se acerenció y echó raíz en las casas. Reservado, más de la cuenta, hablaba cuando le hablaban y rara vez del pasado alguna cosa contaba. Por eso los comentarios de boca en boca pasaban. ¿Será algún preso escapado o habrá peleado y disparado? Más bien yo diría que no, pa' mí que tiene encerrada alguna pena de amor y vino aquí pa' olvidarla. Y opinando de aquel hombre se pasaba la peonada. Tal vez deba muerte alguna y no ha de querer pagarla si de balde no se lleva un ventebeo en la cara. Vaya a saber qué misterio dentro de su vida guardaba. Pero al ser gran compañero, más derecho que una vara, ninguno lo hacía un lau y su trato respetaban. Y así pasaban los días, los meses también pasaban y eran dos misterios juntos, su nombre y él en la estancia. Ayer encilló y se juez. A naides le dijo nada, pero pienso que esta vez no ha de volver pa' las casas. Tempranito dentro del pueblo le trajeron una carta y de entonces no habló más. Se juez sin decir palabra. Y la peonada decía. ¿Se le habrá muerto la mamá? O tal vez, alguna deuda que al mulato le reclaman. ¿Quién les dice que la moza se ha arrepentido y lo llama? Y seguían opinando sobre la vida, Guevara. Y todos son pareceres, pero naides sabe nada. Así, según dijo un recero una tarde en la blanqueada, que supo haber conocido año atrás a un Guevara, que andaba juido del pago por una pena machaza. Se había casado el hombre, vivía una vida honrada, y justo cuando su chino un gajo de él le daba, Dios se la llevó pa'l cielo al mismo tiempo de ser mamá. Ayer encontró un papel la cocinera en la estancia cuando fue a barrer la pieza donde vive la peonada. Y como ella de leer sabe poco o casi nada, la llevó pa'l escritorio donde el patrón se encontraba. Y al repasar los subistas, se le ñubló la mirada. Era la letra de un niño, tal vez la primera carta. Y a medir por la escritura, una agüila le dictaba y errándole a los renglones decía, Estanislao Guevara, el que le escribe es su hijo. Siete años cumplo mañana, y quisiera de regalo, ya que no tengo a mi mamá, recibir para mi santo la visita de mi tata. Y quedó mudo el patrón, y con la mirada clavada en aquel papel escrito que entre sus manos temblaba, hasta que alcanzó a decir entre palabras cortadas, con razón era callado, este es Estanislao Guevara. Gracias. 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 Gracias.